Pues bien, una vez que ya tenemos el programa paramétrico realizado, vamos a ver cómo funciona. Recordad que nosotros lo que hemos hecho ha sido programar en base a unos parámetros o datos, introduciendo solamente datos numéricos cuando era estrictamente necesario. ¿De acuerdo? ¿Veis? Nosotros tenemos aquí una puerta con un diseño, en este caso la puerta tiene 900 por 500. ¿Veis la previsualización de esta puerta? Si nosotros ahora mismo venimos aquí y cambiamos esta medida y, por ejemplo, decimos que va a tener 1500 por 400, por ejemplo, esta previsualización cambia completamente y el programa se adapta a la medida que nosotros tengamos. Vamos a decirle ahora que vamos a hacer una puerta de 500, por ejemplo, por 452. Fijaros que son medidas que no son usuales y todo el bloque de puerta, todo lo que es el programa, se adapta a esa nueva medida. Como podéis comprobar, el taladro que correspondería al tirador está exactamente en el mismo sitio, todo el contorno estaría a 70 milímetros del exterior de la pieza y hacemos un repaso de contorno exterior de un milímetro. Entonces, con este tipo de programación lo que podemos conseguir es que con el mismo programa vamos a realizar cualquier mecanizado de puerta a cualquier medida distinta que a nosotros nos interese.